De verdad que gracias, mucha gente tuiteando, mera, zumba en la máquina, muchos fanáticos molestos, mera, dejen la feca, acaban y zumba en el tema, cuando es, y en verdad ya había que esperar el tal sábado, es lo más duro, si no se estrena aquí, papi, no es verdadero, oíste. Oye, no, aquí yo tengo, ahorita voy a estar saludando, pues, demasiada gente, tengo aquí de todos lados, desde Colombia, Chile, España, México, wow, Los Ángeles, California, ahí también, de Nicaragua, tengo ahí un montón. Venezuela, Guatemala, Perú, oye, de verdad que escribe mucha gente, y es un foro interesante, es un foro donde, pues, la gente se entera de lo que están haciendo los artistas, y de verdad que, que muchas bendiciones, Coyote, este 2010 va a ser bien fuerte, la compañía, pues, WS Records le está matando a la liga, el momento, Joel y Randy, Los Vaqueros 2, los éxitos de Wisin y Andel, y la verdadera máquina Coming Soon, el disco de Franco el Gorila, que, que el que, pues, le gustó Welcome to the Jungle, va a tener doble taza de, de, de lo que fue Welcome to the Jungle, un disco sumamente, completo, lo que es, la verdadera máquina, Coyote, y lo estamos trabajando, pero con mucho cariño, las letras, otro nivel, otro Franco el Gorila, otra evolución, y realmente me siento súper contento, y mera, estoy más contento aún, Coyote, que me enterraron a Pistoco, RIP Pistoco, Oye, wow, ese es el, el, ¿verdad?, el del famoso Twitter, si dicen que es Kendo, pero no es Kendo, no, 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 exacto, que se hace llamar Pistoco, Pistoco, eh, que mucha gente estaba pendiente, pues, él aparentemente cerró tu, su Twitter, sí, pero, pero ya mismo viene, sí, eso, tú sabes para qué hizo eso, eso fue para no pagar al vitrio, se cambió el nombre, para no pagarle hacienda, eso fue, ahora viene con otro look, otro plan, viene con, con folleto, viene con fly, y el calendario, para, para vacilarse a la gente, pero en verdad, en verdad, mi gente, gracias por seguirnos, gracias por apoyar el género, y muchas cosas interesantes de Franco el Gorila, por ahí para abajo, y Coyote, de show, el, oye, el programa nuevo, papi, entrenamos como insumi, vamos a romper la calle, viene un jingle, duro, oye, papi, viene el jingle, obligado, vas a ver, eso es, díselo León, que está ahí, oye, sí, 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 que León, me, sí, tacho, papi, óyeme, de verdad, de verdad, de verdad, Coyote, estoy agradecido, este 2010 es de nosotros, León, papi, el jingle viene, ¿ok?, esa es la que hay, así que Éxito Franco, seguimos acá con la música nueva.